Mi nombre es Giovanni Clavijo, soy diseñador gráfico de la Universidad Nacional y también cursé la maestría en escrituras creativas, también de la nacional. A continuación voy a leer Oficina de Objetos Perdidos, el título de mi trabajo de grado. Capítulo 1. Objeto Polaroid. Bogotá, barrio Quiroga, 1983-84. Una Polaroid, dos hermanos disfrazados, 1983-84. Salvaremos al mundo, el mal nunca vencerá. Ambos sonríen con timidez, es noche de brujas. Camilo, el más pequeño, es el hombre araña. Un terrible disfraz de tela que no tiene nada que ver con el arácnido de las películas. Sergio, el hermano mayor, a la izquierda, es el capitán Centella, un superhéroe japonés de sábados en la mañana. Centella viste ropa ajustada, capa blanca en el exterior y roja por dentro. Una bufanda para no resfriarse en sus correrías nocturnas, guantes y botas amarillos, gafas oscuras azuladas, un casco turbante y un velo que cubre su rostro. En medio de la frente, una media luna amarilla. Sí, Centella también tiene látigo, estrellas ninja, pistolas y una poderosa motocicleta en Arizona de marca desconocida de la que no se baja casi nunca. El disfraz de Sergio luce un poco mejor. Tela blanca y el lugar de botas y guantes, tela amarilla imitando botas y guantes amarillos. La máscara, porque no es un velo en esta versión barata comprada en el barrio Restrepo, está torcida e impide la visión al ojo derecho. Los tenis de los dos hermanos están mugrientos y raspados de tanto patear el balón de micro que hace poco le regaló su mamá. La tía Lucero, que siempre los acompaña, no aparece en la foto. Debe estar fuera de campo abrazando a José, su novio mecánico de aquella época. Era un buen tipo ese José. Años después la amputarían en la pierna. Pobre José.